Seguimos en el tribunal de Curazado Sí señor, entonces como ya vengan algunos tener la noticia en su mano por lo que ha enviado el síndico el tribunal decidió diferir la audiencia La corte de apelaciones, recordemos entonces que tenemos un expediente en primera instancia y en la corte de apelaciones se lleva esa apelación por parte del banco, sus directivos sus accionistas ¿Por qué crees tú que difirieron? Yo tengo ahí varias varias versiones y varias aproximaciones una de ellas es que no estarían muy claros en cuál es la estrategia, porque también se informa que miembros del grupo profesional de abogados habrían desistido si habrían bajado del bote Sí, a eso puede evidenciar un choque de criterios internamente del equipo profesional pero hay algo importante hay un escrito presentado por nosotros con contundencia y uno no sabe en qué puede haber ilustrado el tribunal que quiere tiempo para decidir en consecuencia El hecho es que también nos comunicaron que prestó interés bastante interés ese contenido pero con otra información que nos llegó estamos presentando ahora nuevo próximamente estén pendientes porque vamos a estar haciendo públicos esos requerimientos Eso es hay un punto que siempre hemos debatido qué consecuencias trae una decisión en un sentido y una decisión en un sentido contrario es decir si se acepta el requerimiento de la apelación es decir del grupo Vargas que dijo o dice y sostiene que no hay quiebra no hay quiebra que el orinoco no tenía los pasivos suficientes para declararse en quiebra que los activos eran superiores a los pasivos así es y mira qué importante es esto porque uno de los temas que nos dijeron era tú conoces esa playa ya que estamos paseando por el Caribe como no este San Martín que la pista aterrizada está pegado mira qué interesante porque nos dicen que al parecer no nos han confirmado bueno ya eso es estrategia de ellos entraría en el equipo de la los nuevos abogados o abogados a lo mejor en reciclaje el hecho es que que se suman y eso es lo que nos hace pensar que hay diferencias de criterios o que no quieren entrar a unas aguas más allá de las que profesionalmente deberían pasaría a formar parte un equipo que viene ya de San Martín o sea habría profesionales de San Martín allí profesionales y lo importante es porque esto nos nos refrescó nos refrescó noticias que habían salido en el mes de septiembre octubre y noviembre 2019 en la cual aquí tenemos una de las personas que era directivo curazoleño del banco bueno que renuncia también renunciaron a otros directivos hay unos cuentos bien interesantes pero lo que quería yo aquí destacar era mira estos son tomas de prensa curazoleña es la torre en la castellana claro pero date cuenta como hacen referencia expresa porque si el grupo o sea uno de los elementos esenciales en ese momento inicial que se toma la decisión de intervenir y ponerle la lupa a la operación siempre estaba el grupo BOD pero claro es que desde allí Azudeban había emitido una resolución en el cual consideraba un grupo económico financiero el grupo BOD con todos los bancos siempre lo hemos dicho y eso a la vez 20 meses tenemos desde que se presentó la demanda por intereses colectivos en la sala constitucional que tenían 5 días para decidir llevan 20 meses que este complicado por otro lado tuve sentencias que apenas la presentan en 30 minutos tienen una decisión cautelar interesante y lo que me interesa también aquí es lo siguiente el neerlandés es difícil de entender es que ni siquiera por contexto por aproximación pero la ventaja es que como tenemos inteligencia artificial mucho de ese contenido lo traducimos al inglés y al español y vemos como algo que está aquí como en este caso que está en holandés aquí lo ponemos en y aquí te habla mira aquí está grupo with grupo financiero banco occidental de descuento BOD of victor vargas is parent group bueno el grupo padre claro exactamente exactamente estamos volviendo a un tema previo en el sentido de tal cual como en octubre de 2019 se ve la idea de grupo se subsiste se sostiene es lo que estamos pidiendo la jurisdicción en el caso específico de venezuela e insistiendo según la jurisprudencia aplicable en los países bajos igual el levantamiento de velo corporativo lleguemos al fondo que ocurriría si se les da la razón y les dice no usted tenía razón no procedía la quiebra usted tenía esos activos en consecuencia son activos suficientes y muy superiores al pasivo bueno antes que lleguemos a ese supuesto bueno enséñelo porque siempre hemos dicho si usted quiere alegar de que hay activos suficientes tiene que mostrárselo al juez jurídicamente porque los síndicos no pudieron por cierto ni en primera instancia o es que ni siquiera para la declaratoria exacto pero vamos a suponer que llegan y dicen mira aquí están unos papeles muy por encima de el pasivo el pasivo el que está ahí registrado ah bueno entonces no hubo no hubo quiebra bueno no hay quiebra entonces vamos todos a la saquilla el día siguiente vamos a pedir nos dejen el retiro nuestro dinero de una vez porque podemos disponer de ellos es más un interés acuérdense que en el juicio de quiebra de primera instancia se paralizó el cómputo de intereses de los depositantes de ustedes porque hay una ley de quiebra de quiebra ojo en cura que dice señores cuando intervenga la autoridad cuando se decreta la aliquiación se suspende el cómputo de interés ustedes tienen unos cuantos años sin percibir interés eso lo tiene que contabilizar si el señor Vargas dice que tenía la razón que no estaban en quiebra pongamos ese supuesto aquí está señores aquí están los papeles aquí está del activo aquí está la cartera de inversiones esto es suficiente como para pagar todos estos pasivos por supuesto malos intereses como está señalando bueno perfecto aceptemos al día siguiente nos montamos en un avión y pedimos que nuestro cheque es el primer escenario el segundo escenario no señor usted está bien quebrado y porque está quebrado y ahí es donde tiene que pronunciarse sobre eso y echar mano de toda la información que refieren todas estas noticias y los relatos y complementos que hemos presentado nosotros al tribunal de apelación y nuevamente volvemos para adelante y para atrás los amigos de sin martín estarán estudiando y volvemos a el tribunal bueno 9 de julio es en principio porque sabemos que a lo mejor vamos a leer algo más corte de apelaciones de Curazao bueno hasta luego tendremos un contacto seguro de Curazao